Aguayo de patas blancas Aguayo de patas blancas con herranudas de acero Hoy vas a brindar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el contrero Echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de malazos 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 Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El 17 de marzo A la ciudad de Agua Friera Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pavo y el mono Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraban tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar El caballo baile Lo acarició Lo acarició Maldita la suerte perra Que un de repente Se lo llevó Ay, murió mi caballo baile Cuánto he llorado Porque él murió Maldita la suerte perra Nació bajo de una higuera Su madre fue Llevo a final Le llamaba la Catrina Yo le puse Encantador Fue un potrillo con más brillo De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Viva México Viva México Que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Esa prieta yo la mando, si señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las patas y las chapaditas Las fracas, las gordas y las chiquititas Las chicas, las chicas y las borchaditas Cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí luego aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados Puritito corazón Y el mundo me importa poco Acuérdeme lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador, vacilador, vacilador Yo juego Para acá y sepa rantear Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo que un tango, que un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho No me la empuje por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas y las chaparritas Las vacas, las gordas y las chiquititas Solteras y dudas y divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegras Que no sean celosos Que tengan cercanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Que gante la voz Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero yo soy Aventurero yo soy Voy a cantar un corrido Sin agravo, sin agravo y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resultado Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez no te sea tarde Cuando Simón le contestó Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes Cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre A los primeros palazos Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Oh, oh, 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 Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres y en mula van las mujeres Y en burro, ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada ¡Gracias! ¡Gracias! Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Y le atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha... De quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Desgraciado Bajaron el toro Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Que nunca lo habían bajado De tres caballos Con una mano de fuera De tres caballos que tengo Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese el bur, yo lo jugué Y todavía valor me sobra, en la lluvia de vista donde tuve aposté Si me matas a balazos, que me maten al cabo y que Al bur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté Si me matas a balazos, que me maten al cabo y que Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté Al bur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté Si me matas a balazos, que me maten al cabo y que Si me matas a balazos, que 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 me matas a balaz Un día 28 de enero, como me ire esa fecha A Don Lamberito Quintero, lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta Lamberito sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado, roguieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto No, 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 no Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los teos Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuérdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Este es de Sinaloa, es una canción eterna, que siempre la tiene que tener todo cantante. Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es, mi gusto es. Y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chaparrita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, el amarte chiquitita, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te debo seguir los pasos a donde estés, aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. ¡Aplausos! Una traición me fumó, y estaban en la conquista, cuando el momento llegó. ¡Aplausos! Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir, si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¡Aplausos! 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 Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme, cuando tú no estás aquí, si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir. Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé, suegros aquí está Martina, que una traición me fumó. Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Llévatela tú mi yerno, viejos alcahuetes, ojo por ojo y diente por diente, encaditadas rodillas. ¡Aplausos! 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 Ya no alcanza para la leche, por favor! ¡Mole, charro! ¡Mole, verdad! ¡Oye, charro! Yo te quiero mucho Charro, por favor, han subido las tortillas, que no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos No te apretes Charro, átala No te creas Charro, no te creas Dale, dale Charro Eso, eso Suelta el gasto Un poquito más, por favor Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió Cuantos silgueros y censón les veo pasar Pero que tristes, cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Su locas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La operación va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Grabo en su tumba Estoy presente Señor, este caballero Este don con nosotros Para el cual pido Un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor De ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe Los guíe, nos lleve Y lo tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso Que es pura música norteña Grupera Pero miren Quiero que vean estas camisas Se avientan unas camisas Verdaderamente extraordinarias Volteense de espalda Mi sheriff Para que se persinen Viejos incrédulos La única patrona De todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco En Tamaulipas En Zacatecas Donde usted quiere Este es nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa Tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos Gruperos Que hay tan buenos En la República Mexicana Muchas gracias A nosotros Ya nos bendijo La Virgen y Dios Con alguien como usted Y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar Con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado Si quieren después Después lo reconocen Cuando les dicen Papá Y hoy vino barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado El sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo Pa'l rancho Usaba un huarache Y a veces A raíz andaba Pero le cuadraba Pagar los mariachis La plata No le importaba Con una botella De vino en la mano Gritaba ¡Viva! 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 Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella De calla En la mano Gritaba ¡Viva! 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 Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata A la amable concurrencia De este hermoso Boyacá Ahí les va Una canción romántica Se llama ¡Ay, Chabela! ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡De cara que la gana era suya! Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Ay, Chabela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá Y tu hermano Y me dicen ¡No está Chabela! ¡Palo! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después de mi otro lado Y con los otros vacilando Y te digo ¡Ay, Chabela! Más si al fin Hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! Más mi amor Es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y mis sueños estoy contento Y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Era una noche Cerebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaban La soncimele En un reloj Abrecería Los aleteros Ni un senso Que balaba Con la mujer Mi amor Le había ofrecido Pude quererla Mientras ella Fuera fin Yo sin saber Que en su pecho Me ocultaba La glicón De una serpiente Para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva el Señor! Anda mujer Con Dios que es el perdón Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez a pronto Te prometa Y a riqueza Yo no te ofrezco Más tu corazón ¡Viva el Salvador! Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano Escribo La perdona Levanto tu castigo ¡Viva el Salvador! Era una noche Tenebrosa y fría Cuando el silencio Las horas se pasaron Lecón si ven en un reloj La cacería El aleteo Y un senzote Que vagabal Dios que te bendiga ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Ahora por idea Me paseo Por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Que vida pasa, un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven yo la mando, no se vayan a equivocar Sale la joven y dice Yo soy el hombre que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres, lucero de la mañana O el hombre vete, mira que ahora no hay lugar El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pavo y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no volví a su pesebre Mi fiel caballo No vuelve no Y ya no Relinche de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió Murió mi caballo Vallo Cuanto he llorado Porque él murió Música Nació bajo de un higuera Su madre fue Llevo al final Música Le llamaba la Catrina Yo le puse Encantador Fue un potrillo Con más brillo De otro caballo Cualquiera Música Y como yo lo hice mío Lo puse muy Corredor Era lindo Mi caballo Era bien Ligerito Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Música Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Viva México Viva México Viva México Viva México A los dieciséis cumplidos, una traición me fumó. Y estaban en la conquista cuando el momento llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relició? Ese caballo es muy tuyo, si tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Oh, corazoncito, con los hombres no se juega. Los hombres se quieren, se admiran y se respetan. Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? En tu cama hay de duerme, cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, vente temprano a dormir. Y la tomé de la mano, a sus papás la llevé. Suégros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Viejos alcahueles, ojo por ojo y diente por diente. ¡Incadidad de rodillas! Oye, charrito, pero es que las tortillas están muy caras, huevos, la carne ha subido, no me alcanza el gasto. Yo te quiero mucho, por favor. Por favorcito, charro. Ya no alcanza pa' la leche, por favor. Oye, charro, yo te quiero mucho, charro. Por favor. Han subido las tortillas. Que no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos. ¡No te aprendes, charro! ¡Ándala! No te creas, charro, no te creas. No te creas. No te creas. ¡Dale! 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 ¡Dale, charro! ¡Eso! ¡Eso! Suelta el gasto. Suelta el gasto. Suelta el gasto. Suelta el gasto. Un poquito más, por favor. Y el amigo del caballo ni por la silla volvió. Ahí va, señoras y señores. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. ¡Uh! Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué centurita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando. ¡Qué muchachos, te miren o más! ¡Cómo no te puedo hablar! Por eso me ando rodeando. No seas ingrata, mujer. No me hagas andar penando. ¡Uh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar. Bonitas son las muchachas sacándolas a bailar con dinero y no con señas. ¡Ay, qué re chulo esa más! ¡Uh! ¡Uh! Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cumpido. ¡Uh! 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 Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando una bala certera. una bala certera, la vida le ha arrebatado, clínica Santa María, tubas, balos, allá atrás, vuelven las zonas los tiros, allí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. fuente que la atela blanca, tu que lo viste pasar, recuerda leer este alaberno, nunca se podrá olvidar, que por mi parte les aseguro hermano, que hace falta el culiacán, ¡viva Sinaloa! Al representar la medalla que es usted para nosotros en este festival Y para toda esta gente Porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor, este caballero, este don con nosotros Para el cual pido un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve Este hombre tiene un programa muy hermoso que es pura música norteña grupera Pero miren, quieren que vean estas camisas, se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias Volteense de espalda mi sheriff Para que se persinen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos donde estemos En Acapulco, en Tamaulipas, en Zacatecas, donde usted quiere nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría y ayudando a tantos gruperos que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo la Virgen y Dios con alguien como usted y su familia Se los dejo, don Antonio Aguilar con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado no agraviando a los presentes Gabino Barrera Para que todos los quitan allá Ahí les va Ahí les va pelados alborotados Lo único que veo aquí son puros Gabinos Barrera viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren y después los reconocen cuando les dicen papá Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarache Y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella Le vino en la mano Gritaba ¡Viva la mata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella de caña en la mano Gritaba Gritaba ¡Viva zapata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Yo les hago señas Cuando estén aquí un grito a recordar ¡Viva la mata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!